Muy buenos días con el público presente que nos acompaña en esta plaza de armas, Alfredo Pasolís. Nos sentimos todos los que estamos acá presentes, un día histórico para nosotros, en especial los que formamos parte de la mancomunidad del Valle de la Leche, como es el distrito de Pacora, Jayanca, Iyimotújume, Mochumí y Morrope. Señor presidente, tengan muy buenos días en nombre de la mancomunidad del Valle de la Leche, en nombre del distrito de Pacora, de igual manera a nuestra ministra de Agricultura, a los congresistas, regidores, alcaldes electos que me acompañan y a mi pueblo de Pacora. Aquí están los agricultores de la mancomunidad del Valle de la Leche. Aquí está, presidente, los damnificados históricos. Estamos de hace más de 60, 50 años, postergándonos un proyecto como es el proyecto emblemático La Calzada. Hablar de La Calzada, han fallecido varios ciudadanos de la mancomunidad del Valle de la Leche. Yo recuerdo que en el 2009 hubo una ley de necesidad pública, la ley de declaratoria justamente que declara de necesidad pública al proyecto La Calzada. Desde el 2009 hacia la fecha son 13 años que han pasado, 13 años que han pasado, y los presidentes, los gobiernos regionales, autoridades, no han hecho nada para seguir impulsando este proyecto La Calzada, que es el sueño de todos nosotros los que estamos acá reunidos. Sabemos que el problema que tienen los distritos de la mancomunidad del Valle de la Leche, estamos hablando de los metales pesados en el distrito de Pacora, declarados 10 meses en emergencia por los metales pesados como es el arsénico. Hay niños contaminados, señor presidente. Son el 77% de población que no son atendidos hasta la fecha, señor presidente. Ha habido un sector como es el Ministerio de Salud, y en las siete veces que me he reunido con usted, presidente, yo siempre le he dicho, usted es una persona de pueblo como lo somos nosotros, una persona que ha caminado de a pie, y que justamente el pueblo le ha dado a usted el mandato constitucional de acuerdo a ley, sea nuestro presidente que nos represente por cinco años. Y en ese sentido... Son las acciones, son las acciones que en el pueblo pide, en este caso el proyecto La Calzada. ¿Qué va a beneficiar La Calzada, señor presidente? ¿Qué beneficios trae La Calzada? El desarrollo en especial para ustedes, los agricultores. Hoy en día vemos que los agricultores, señor presidente, no pueden acosechar sus cosechas. El riesgo que cada vez la sequencia hídrica, y este proyecto de La Calzada va justamente a embalsar el agua. Segundo, el peligro. Usted ha venido en un helicóptero, señor presidente. Así como usted ha venido en un helicóptero, cuando se desborda el río la leche, sale la población de la parte baja, y lo dejan en el estadio. Y somos nosotros los pobladores que nos unimos para poderles dar justamente con ellos el apoyo social que se merecen. Por eso que es necesario que escuchen acá los pobladores. Nosotros hemos venido luchando, los alcaldes, dos mil diecinueve, dos mil veintidós, que estamos a puerta de terminar una gestión municipal, hemos venido luchando oponiéndonos a que no se hagan defensas ribereñas, descolmataciones del río la leche, porque no aseguran nada. ¿Cuánto tiempo viene malgastando el Estado con estas defensas ribereñas, descolmataciones? Quieren invertir más de trescientos ochenta millones de soles en descolmataciones, que no asegura la vida humana de nadie de nosotros. Háganme el favor. Estamos en el año dos mil veintidós, y es necesario decir las cosas claras. Los damnificados históricos, la municipalidad distrital de Pacora ha hecho tres albergues, justamente donde no llega justamente el Estado peruano. La reconstrucción con cambio, señor De Loura, en Santa Isabel, ni siquiera han podido llegar a la meta de la reconstrucción de sus viviendas. Eso es una pena, señor presidente, por todo lo que yo le vengo explicando, por los niños, porque el distrito de Morrope, el distrito de Jallanca, el distrito de Pacor, el distrito de Tucumán, Mochumil, Lambayeque, y otros distritos, las fuentes están contaminadas con arsénico. Y las fuentes están contaminadas con arsénico, la única solución es embalsar esa agua del río de la leche, y hacer una planta de tratamiento para asegurar la vida humana que tanto queremos. Es la decisión política histórica que hoy día que esté el presidente de la República, el profesor Alfredo, el profesor justamente que me acompaña acá, estamos justamente para velar por todos los otros, los seres humanos, los niños y la población vulnerable para que este proyecto no se retrase más. Este proyecto y decirle al gobierno al gobierno regional que por favor al peor, la parte técnica disponga, sin miedo, sabemos que existe un problema social en la parte alta, pero ese problema social se soluciona cuando el gobierno se integra a través de la PCM, y la PCM que nos hará una resolución por una decisión de usted, presidente, la decisión ha sido tomada a nivel político, hoy día le decía Radio Programa a nivel nacional, le agradezco al presidente Pedro Castillo, porque después del 2009 no ha existido ningún apoyo por parte del gobierno para impulsar este proyecto que se llama La Calzada, y que todos nosotros queremos que esta calzada se haga de una vez por todas. es el clamor de los pueblos de la mancomunidad, señor presidente, agradecerles a cada uno de ustedes por todo este apoyo que vienen teniendo el respaldo a cada uno de nosotros y a las nuevas autoridades que ustedes han elegido, que justamente van a ingresar en el 2023, continúen, esto no es un proyecto para beneficiar a los bolsillos de una persona, es un proyecto para beneficiar la vida humana de cada uno de ustedes, unámonos, congresistas, y todos los políticos, de una vez por todas, dejemos la camiseta política, porque el Perú no puede crecer de esta forma, señor presidente, muchas gracias, muchas felicidades, que Dios lo bendiga. Señoras y señores, han sido las palabras del señor alcalde del distrito de Pacora y presidente de la mancomunidad de municipalidades del Valle de la Leche, impulsor incalzable del proyecto La Calzada, Virgil Ismael Vidal Arboleda. Proseguimos. La señora Martina Falling pertenece justamente a las artesanas de acá del distrito de Pacora, justamente hace los trabajos de algodón nativo y le va a hacer un presente a nuestro presidente de la república. Los aplausos, por favor, en estos momentos, el señor presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, recibe las manos artesanas. Pedro Castillo Terrones, justamente los pacoranos, el arte que tenemos. Muchas gracias, señora Martina Falling, en nombre del distrito de Pacora. Ahí está este presente, con cariño, señor presidente, de manos pacoranas, de las mujeres pacoranas. Proseguimos con este programa, este desarrollo de esta ceremonia especial e histórica para Pacora. A continuación, escucharemos la voz de uno de los representantes de los agricultores, de los agricultores de este Valle de la Leche. Invitamos para hacer uso de la palabra para el agradecimiento respectivo a cargo del señor Oscar Relaisa Montero, presidente de la Comisión de Regantes de Pacora. Señor presidente de la república, don Pedro Castillo Terrones, señora ministra de Agricultura, solamente voy a ser breve, porque vengo en representación de quince mil agricultores que se representa en el Valle de la Leche. Señor presidente de la república, un pedido y el clamor de mis agricultores que represento en estos momentos, quisiera pedirle que esa gran obra de la calzada que se va a ejecutar, sí o sí, porque como dice el refrán, reconstruir cuesta menos que reconstruir. Señor presidente, yo le hago un clamor de la parte alta, por no tener una reserva como es la calzada, nos destruyó la compuerta del sector Magdalena. Cuando se pudo haber evitado, hoy cuesta treinta y ocho millones de soles. Entonces, le pido, señor presidente de la república, porque ya tenemos nosotros firmado el dinero que fue por la señora de reconstrucción por cambio, Amalia Moreno. Ella fue justamente con el alcalde a la ciudad de Lima. Hemos tenido que hablar con el ministro de Agricultura, pero como los cambios son bruscos, nosotros no tenemos el apoyo de la autoridad que es el gobierno regional. Lo decimos así, señor presidente, porque nosotros allá para obtener agua para mis agricultores hay que poner piedras, sacos, mantas, para poder traer el líquido elemento, porque este sector de Pacora del Valle de la Leche vive de la agricultura. También tenemos un pedido, señor presidente, tenemos desde el 7 de junio que se iba a dar el inicio de un canal principal del revestimiento de Pacora. y ya tenemos todo el dinero ya en mano prácticamente, pero no sé qué pasa, que a las autoridades de arriba les tiembla la mano para firmar una cosa que va a beneficiar, como vuelvo a repetir, más de 15 mil agricultores, que hoy sufrimos la tendencia del agua. Y con esa represa a la calzada, yo siempre estaba al lado del señor Virgilio Ismael, me he ido con él hasta Lima apoyándolo. Por eso es que en nombre de mis agricultores, señor presidente Pedro Castillo Terrones, que no le tiemble a las autoridades de firmar el convenio con puertas de Magdalena, porque es la única que podemos nosotros traer agua. Gracias, señor Pedro Terrones, Castillo Terrones, gracias, señora ministra de Agricultura, que Dios me la bendiga. Aunque haya oposición, señor presidente, aquí tenemos a San Pablo que no le hemos podido dar un recordatorio para que usted cuando salga con pie firme del palacio sea bien reconocido, porque a través de usted es un hombre humilde, pobre, como decimos nosotros, y hoy quiere con el apoyo de ustedes, los pueblos de mi pueblo van a salir adelante. Gracias, señor presidente de la república y que Dios me lo bendiga. Ha sido, señoras y señores, las palabras del señor Oscar Relaisa Montero, presidente de la comisión de regante de Pacora. Señor presidente, a continuación escuchará usted a los representantes de los frentes de la repensa de la mancomunidad del Valle de la Leche. Invitamos en representación a la señora Mariela Sipión Rivera. Muy buenos días, señor presidente de nuestro Perú. Darle la bienvenida a nuestro pueblo de Pacora, tierra de valores. Y aquí, como buena mujer pacorana y lideresa e impulsadora de los programas a través de nuestro alcalde y como representante de los frentes de defensa de nuestro Valle de la Leche, nosotros ya hemos tenido la oportunidad de ir al Palacio y hablar directamente con usted sobre este problema y el tan anhelado proyecto La Calzada. Esto, como autoridades y de la sociedad civil, queremos que este proyecto, que ya tiene una ley del año 2009, y agradecerle que por intermedio de usted ha hecho posible que esta ley ahora, con la conformación de la mesa sea un camino ya viable para la ejecución de este proyecto. Esperamos que este proyecto es tan ansiado por nuestro departamento que nos va a beneficiar a todos para poder prevenir todos estos problemas de los fenómenos que nos aquejan siempre. Y mucho más aún, evitar siempre el malgastar el dinero, señor presidente. Lamentablemente, gestiones anteriores se oponen porque esa es una minita de oro las descolmataciones del río que todos los años millones tras millones vienen y ¿qué se hace? Nada, porque viene el agua y todo se lo lleva. Esperamos y confiamos que la voluntad política de cada una de las autoridades que están en este momento en el gobierno sea para favorecer a toda nuestra población. Señor presidente, Dios le dé la venia suficiente y a todos los políticos, no pensemos solamente en nosotros, ya en nuestras futuras generaciones, porque nosotros ya estamos un paso ya para irnos, pero dejemos un buen recuerdo, esa es la meta de todo político y toda persona que tenemos el liderazgo que queremos el desarrollo para cada uno de nuestros pueblos y de la región Lambayeque. Señor presidente y a usted, señora ministra, encadecidamente le ruego, aquí en nuestro distrito hay 407 niños contaminados con el metal pesado que es el arsénico. Sabe usted que esos niños ya tienen una muerte segura, pero invoco a ustedes tomar las acciones pertinentes para que estos niños tengan una calidad de vida y que nuestra población de nuestro distrito a esos niños que lamentablemente vivimos de un jornal, no todos somos profesionales, vivimos de un diario, de un jornal, señor presidente, evocamos a que esos niños tengan toda esa ayuda por parte del Estado y además acá, sin ir muy lejos, tenemos dos caceríos, casa embarrada y los vances que estamos subiendo con el desabastecimiento del agua que no hay. Estamos luchando con una empresa agroindustrial que es Beta. Quizás, es verdad, la exportación es buena, pero no es tener el problema de que esa población no tiene agua. Los pozos de Tajo Abierto y el pozo de la comunidad de los dos caceríos no tienen agua. La inversión pública de nada sirvió. Esa gente tiene que ser ayudada por la cisterna de la municipalidad, para tener agua cada diez a quince días. No es justo, señor presidente. Que las empresas que lleguen a brindar un servicio en beneficiar a la población tampoco no se perjudique la población. Ruego usted, señora ministra, estoy alcanzando la documentación con el respaldo de las dos resoluciones ya emitidas por el ANA, Autoridad Nacional del Agua, que en su momento personas de mal corazón hicieron trámites fraudulentos porque en ese tiempo había veda, no se podía perforar pozos, pero lo hicieron. Eso no es justo. La población pacorana necesita que las autoridades hagan algo bueno por ellos. Ese peditorio va tanto a la presidencia como a su despacio, señora ministra, y espero que nos pueda atender. Como sociedad civil usted sabe que nosotros no tenemos ni un sueldo, ni un sol que nos pueda apoyar. Lo he hecho siempre con mi peculio y doy gracias a Dios porque Dios bendice mi trabajo en beneficio de mi pueblo de Pacora. Señor presidente, ruego a usted tener toda esa información. Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Señoras y señores, agradece la señora Mariela Cimpión Rivera representando a los prendes de defensa de la Mancomunidad del Valle de la Leche. A continuación, escucharemos las palabras de la señora ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo Escalante. Señor presidente de la República Pedro Castillo, señores, presidente de la Mancomunidad, señores alcaldes, señores representantes de la Junta de Usuario, sociedad civil, y sobre todo a los queridos productores y productoras y la población de Pacora. Quiero agradecer la grata bienvenida que nos han dado y quiero agradecerle al señor presidente que después de cinco meses regreso a Lambayeque, tierra donde he podido crecer, estudiar, educarme y poder sobrevolar, le estaba comentando a él, los valles donde he trabajado durante muchos años. Para mí es un grato honor poder estar aquí, le comentaba al señor presidente que desde ya conocía la inmensa necesidad que existe en esta población y en las diferentes comunidades porque lo que acaba de decir su representante, acá se está tomando agua contaminada con arsénico y lo sabemos. Y el día de hoy, no señor alcalde, vamos a tener la solución a ese problema que tanto tiempo venía haciendo atajar. también es agradecer a Dios el poder estar ahora en esta gestión para poder llevar soluciones técnicas, soluciones que puedan permitir, como bien menciona, que durante fenómenos del niño que son periodos cíclicos, este río, la leche, que nos trae vida, nos trae agricultura, también nos genera desastres por las inundaciones que vienen, nos genera poblaciones que vienen siendo justamente arrasadas. Sin embargo, con obras e infraestructura puede ayudarnos a que estos graves periodos de sequía que se vienen dando ya no se den más. Las más de 10.000 hectáreas pueden multiplicarse y señores, ya que nosotros vamos a tener que afrontar una crisis de seguridad alimentaria mundial, tenemos que tener el recurso hídrico para poder sembrar más, para que la población tenga alimento sano, nutritivo, con que poder adquirir, alimentarse y evitar también problemas de anemia y de desnutrición crónica. Así es que esta mesa de diálogo que ha sido aprobada por el señor presidente, gestionada por la PCM a la que damos inicio hoy, va a poder permitir sentarnos a los productores, a los representantes, tanto de la parte alta, media y baja, porque acá nosotros estamos buscando el diálogo, la concertación, que esta obra se ejecute, pero que se ejecute con el beneplácito de todos los productores y productoras, que se entienda que el beneficio no es para un grupo, sino es para todos los productores, para toda la región en Lambayeque. En ese contexto, agradecer a ustedes la presencia de hoy y comprometer a todas las autoridades, las actuales y las que han sido electas, a poder trabajar para poder hacer realidad un proyecto emblemático que tanto ha sido reclamado por Pacor y por Lambayeque. Gracias. Señoras y señores, han sido las palabras de la señora ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo Escalante. Ha llegado el momento de presentar al señor presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Por favor, vamos a recibirlo con fuertes aplausos por primera vez en la historia de Pacora. Un presidente de la República. Vamos a escuchar entonces ahora al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, que ha llegado al Parque Alfredo Paz Solís del distrito de Pacora, en donde va a instalar una mesa de diálogo para hacer efectivo el proyecto la calzada. Presidente, es una persona muy atareada, soy su hincha. Para reforzar la calzada, el Valle de la Leche, soy agricultor, más de 40 años, profesor de matemáticas y de música, mi padre me dejó el terreno. Para reforzar la calzada es necesario el agua. Hay dos lagunas en Cargua, que en la parte alta de Cañaris, que el agua se va hacia Pucará y se junta con el río que viene de Huancabamba y se va al Marañón. Ese canal nadie lo usa porque el resto de terrenos colindantes tienen su agua propia. Esa agua va perdida, son 10 metros en estiaje. Estiaje quiere decir cuando no llueve. fluye del cerro 10 metros las dos lagunas. Yo he propuesto en varios oportunidades que se ha sobrevolado la zona de la represa La Calzada y es que recordemos él había prometido el 8 de noviembre del 2021 agilizar este proyecto al presidente de la Mancomunidad del Valle de la Leche, el señor Virgilio Vidal, que se encuentra presente. Vemos ahí justamente este sobrevuelo que ha realizado hace unos minutos el jefe de Estado. Este proyecto o presa La Calzada está va a permitir el embalsamiento de las aguas del río lo que evitará el desborde que durante el fenómeno del niño afectó varios distritos como Mochumí, Tucumé Ijimo Pacora y Jayanca también va a permitir el regadío de muchas zonas y es que recordemos aquí en esta zona norte se produce sobre todo en los distritos antes mencionados productos como el maíz la papa el algodón pero sobre todo el arroz más de 40 hectáreas de arroz se puede contar en esta zona norte es un sobrevuelo que ha afectado el jefe de Estado hace unos minutos se encuentra presente también la ministra de desarrollo agrario y riego Patricia Ocampo esta zona de sacar de bajones nos viene a toda la zona de la leche muchas gracias señor presidente que Dios me lo bendiga yo veo las redes sociales y soy su lincha soy su lincha el cariño norteño el cariño pacorano es un recibimiento con mucho afecto por parte de los pacoranos al presidente Pedro Castillo Terrones quien en breve va a instalar esta mesa de diálogo para abordar la problemática social que genera las inundaciones en el ámbito de la cuenca del río La Leche vamos a escuchar ahora al presidente Pedro Castillo Terrones la ceremonia se desarrolla en el parque Alfredo Pasoliz de desarrollo agrario y riego señor presidente de la mancomunidad la calzada de la municipalidad el señor alcalde de Pacora señor congresista estimados representantes querido maestro prefectos prefectos o prefectos maestros compañeros dirigentes ronderos hermanos obreros campesinos para mí es un honor estar frente a ustedes y estar acá como presidente de la república creo que debo decirles que no debe haber la mínima desconfianza en el marco de la voluntad política que tenemos por este gran proyecto porque tengo la voluntad política de hacer realidad este sueño es que estamos acá para que el día de hoy no solamente se instale una mesa de diálogo porque hemos dialogado muchos años hemos conversado mucho tiempo hoy se tiene que instalar una mesa de trabajo más allá de una mesa de diálogo porque se tiene que concretar lo que el pueblo necesita lo que el pueblo pide y también me preocupa lo que dicen los carteles es el pueblo emergente en todos los rincones del país queridos compatriotas desde acá exhorto al congreso de la república para que hagamos un mapa real de los tantos daños que causan la contaminación como es posible que nuestros hijos las familias estemos contaminando estemos consumiendo agua contaminada es momento de afrontar estas grandes brechas estas grandes desigualdades estoy tomando nota de estos pueblos que necesitan agua y que necesitan darle una salida una salida inmediata voy a disponer que el ministro de vivienda la próxima semana esté en estos lugares para su atención queridos compatriotas antes de llegar acá he sobrevolado la zona y recuerdo cuando íbamos al valle de la sangana a visitar a los maestros hemos tenido que subir esa trocha acá en un cruce donde se inicia donde se origina el río la leche y me he encontrado en esa travesía hoy en día viendo como se desperdicia el líquido de elementos de este río por no hacer un proyecto de gran envergadura en forma ordenada en forma permanente y en forma abierta para que le sirva a todos es cierto señor alcalde que los sectores los órganos desconcentrados del gobierno a veces proponen un pequeño proyecto y sirven solamente de parches sirven para para dar una solución o un proyecto alternativo y tenemos que terminar con los con lo alternativo y hay que ir a dar un desarrollo sostenido ese desarrollo sostenible como el proyecto como este gran sueño de la calzada para los hombres y mujeres de la vallega cuantos sueños frustrados cuantas demandas cuantas comisiones y cuantos compatriotas se han cansado también haciendo este clamor y por eso estamos acá porque yo he recorrido muchas veces he recorrido estas zonas he visitado San Juan de Licupis Miracosta Tocmoche el Valle de la Sangana a constatar como están las escuelas y escuelas que no tienen nada que no tienen que no tienen una infraestructura adecuada al fondo tenemos mi escuelita tiene muchas carencias necesitamos una infraestructura nueva pero más allá de esta de lo que se pide los carteles está lo principal tenemos que garantizar la seguridad alimentaria al pueblo peruano y quien la pone quien para la olla al pueblo es el campesino somos los chacreros los obreros y no hay una verdadera agricultura si no hay agua y tenemos que garantizar el agua a través de este gran proyecto el proyecto de la calzada cuenten con nosotros estamos acá si es que en este camino en este camino a partir de hoy se presenta alguna traba que por intereses mezquinos no quieren que se dé hay que denunciarlas y hay que condenar esta actitud de ciertas personalidades que no quieren que un gran proyecto de esta magnitud se realice pasaremos inmediatamente a la instalación de esta mesa en beneficio de la población de Pacora en beneficio de todos los hombres y mujeres campesinos y obreros porque este valle tiene que ser un potencial agrícola para el Perú y especialmente para el AMBX un abrazo muchas gracias para todos y cada uno de ustedes señoras y señores ha llegado al distrito de Pacora para instalar una mesa de diálogo a fin de resolver los problemas sociales y también darle agilidad al proyecto La Calzada tengo la voluntad política para hacer realidad este sueño hoy no se debe instalar una mesa de diálogo sino también una mesa de trabajo es lo que ha señalado el presidente durante su alocución exhortado al Congreso de la República también para desarrollar un mapa real de los daños que causa la contaminación en esta zona vamos a retornar a Estudios Centrales por primera vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!